hoy en el pollito y el tractor presentamos el toro fantasma intenten encontrarlo ah La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ah, aquella Me parece una buena montaña A ver Si lo vemos desde aquí Si, si, si Ahí abajo lo veo, lo veo, lo veo Vamos, vamos Ahí está, ahí está, ¿lo vieron? Ahí está, cerca, cerca, corre, corre Vamos, vamos, acelera, acelera, acelera Vamos, que está cerca Acelera, acelera el tractorcito Vamos tractorcito, no te quedes ahora No te ves a ver, vamos Que está cerca el dorito El toro fantasma Ha llegado a la granja de Zenón A ver, 13 Vamos, acelera Me quedé Estoy atorado No, 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 no Aquí está pasando No puedo conducir Ahí viene No, 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 no Nos ha capturado el toro fantasma Nos capturó nomás el toro fantasma, chicos Espero que el video le haya gustado No se vayan sin dejar el me gusta Suscribirse al canal Comentar que les pareció Y nos vemos pronto En un próximo video No se v movementan No se vayan sin dejar No se vayan sin dejar No se vayan sin dejar